Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Filtran video de Galilea Montijo dejando sus boobies al aire. La conductora se descuidó al dejarse grabar cuando se ponía un vestido. Recientemente se filtró en las redes sociales un candente video de Galilea Montijo, el cual muchos de sus seguidores agradecieron, pues se ve a la actriz ponerse un sexy vestido de pedrería, pero al ponérselo, dejó al descubierto sus senos. Y es que en el video se ve a la conductora en un camerino de Televisa, donde con ayuda de un asistente, se pone el vestido que al parecer era difícil de poner, por lo que al momento de colocárselo, dejó al aire sus senos, pero por fortuna, la actriz los había tapado con parches, por lo que su intimidad no quedó tan al descubierto. Te dejamos el video de Galilea, en la caja de comentarios y juzgue usted. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias por ver el video. Gracias para ver el video. Gracias.